Y si llega el día en que me quiero ir Que sepa que no hay nada nuevo para mí Lo único que espero que gustes ahí Y es que guachas yo te quiero Y no me quiero morir sin vos Y un revivir solo puedo No me quiero morir sin vos Y es que guachas yo te quiero Y no me quiero morir sin vos Y un revivir solo puedo No me quiero morir sin vos Guachas yo no me quiero morir Sin que vuestes pa' mí moviéndomelo Estuve perdido entre mares Vino buscando en el fondo tu amor Lo mío bailando en el funeral Porque saben que llegué donde quise llegar, baby Solo piensan que si vos vas a estar Mamá, no quiero nada más Y es que guachas yo te quiero Y no me quiero morir sin vos Y aún me diga, solo puedo Oh, oh, oh No me quiero morir sin vos Todos los días son días de luto Uno más que se queda sin cupo Otro árbol que no da más frutos Yo lo entiendo, yo no me preocupo Todos los días son días de luto Ella no va a gastar ni un minuto conmigo No me importa más nada Caminando hasta mi funeral Y no sé qué después va a pasar Por ahora te digo que Si mañana la gorra me encierra Y a morirme ese juez me condena Yo te quiero como última cena Te quiero como última cena Si mañana la gorra me encierra Y a morirme ese juez me condena Yo te quiero como última cena Te quiero como última cena Y a morirme ese juez me condena Yo te quiero como última cena Gracias.